Saludo con mucho aprecio al señor secretario, don Román Ferrari Pardinho, así como también a los subsecretarios Javier Mantecón Rojo y nuestro amigo Valentín Casas, así como todos los integrantes de esta secretaría, bienvenidos al Congreso de Veracruz. A nuestros amigos campesinos, productores, líderes, así como también presidentes de uniones, asociaciones, ganaderas y demás sectores del campo. Un gusto saludarlos en los medios de comunicación, bienvenidos todos a este recinto. Señor secretario, coincidimos que efectivamente el campo de Veracruz no es un problema, sino es la solución a los problemas. Y más a hoy que tenemos la problemática nacional de lo que ya mucho se ha hablado en relación a la baja del petróleo y que ahorita con el presupuesto de base cero y que hoy y próximamente nosotros aquí en el Congreso haremos lo propio aquí para Veracruz. Y creo que la responsabilidad de todos los diputados y las diputadas que conforman esta 63ª legislatura, es la responsabilidad que nos implica llevar a cabo el análisis minucioso de lo que es la materia del campo, porque hay que inyectarle más recursos al campo. Y efectivamente, como usted lo comenta, ha sido un éxito haber trabajado en forma conjunta todos los grupos legislativos en materia del campo en el presupuesto este 2015 y que pudimos lograr la etiquetación de recursos para los cítricos, como bien usted lo acaba de comentar en su informe, 100 millones de pesos y para la piña 100 millones de pesos, aunque hoy en día la CIVIPLAN todavía no deposita su totalidad, pero hoy quedaron que un 20% más de ese recurso lo van a depositar en cítricos y en estos próximos días al 100% para cubrir esta cantidad. Mi primera pregunta, señor secretario, es precisamente en las coordinaciones de los tres niveles de gobiernos que debe de haber, en el municipal, en el estatal, en los federales y también en los regionales, porque forman parte de las asociaciones, las juntas locales en materia de lo que es de agricultura. Mi pregunta es si los programas que la secretaría emite, ¿hay una coordinación entre esos niveles de gobierno? Porque vemos que hay una situación desfavorable, que cuando bajan los programas de la SAGARPA, no se coordina con la SAGARPA y los gobiernos municipales de igual manera. Por otro lado, también, en lo que se refiere en materia de sanidad vegetal, ¿cuál es la estrategia del gobierno de Veracruz para poder liberarlo de zonas de bajo control fitosanitario y poder movilizar, en este caso, los cítricos del estado hacia el norte de nuestra República Mexicana? En su informe, usted comentó que hay 12 campañas fitosanitarias y una de inocuidad que se han realizado y que en esta materia se ha avanzado. Mi pregunta, precisamente, es de la estrategia que están siguiendo ustedes. Por otro lado, en lo que se refiere en materia de comercialización justa para los productores que arduamente y con mucho esfuerzo producen y que llevan al mercado ese producto y que muchas de las veces vemos cómo los poderosos se organizan y que se ve que es un monopolio en el pago de los productos, yo quiero saber, señor secretario, en qué se ha intervenido para regularizar precisamente que no exista ese tipo de prácticas desfavoreciendo a los productores. Y por último, en esta primera ronda, ¿qué tan real es el sistema de la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable en las estimaciones de producción y así como también en los padrones que existen en tanto en la agricultura como en la ganadería? En el quinto informe de gobierno, en el anexo estadístico, aparece, y que me llama mucho la atención, aparece una estadística donde dice de las miles de cabezas de ganado que hay aquí en el Estado y que en el 2011 había 4.186.000 cabezas, en el 2012, 4.243.000 cabezas, 2013, 5.097.000, 2014, 4.662.000, ahí bajó, y en el 2015 sube a 4.771.000 cabezas. Entonces, mi pregunta va dirigida a eso, si realmente estos números son ciertos, porque vemos que en el Estado existe un desabasto de ganado para los mercados del norte o del extranjero y que, pues afortunadamente, gracias a eso, nuestro precio en la ganadería se incrementó más del 100%, aunque hoy tiene una baja en el mercado, producto de muchas situaciones que se han generado y que, pues aún así, el precio que tenemos ahorita de 10 pesos en kilo de carne en ganado encaminado para las engordas. Y bueno, en ese sentido, pues yo quiero saber si es digno o si existen realmente también en la agricultura los censos para poder establecer claramente nuestros programas. Entonces, ¿es cuánto? Pues son varias preguntas, todas altamente importantes. La primera pregunta que tiene que ver con la coordinación de esfuerzos para poder tener un trabajo adecuado de los municipios, el Estado y la Federación, tiene usted mucha razón, tenemos que incursionar más fuerte en ello. Y yo sí quisiera poder desarrollar una estrategia de trabajo con los diputados en sus áreas de influencia de los municipios donde son representantes populares ustedes, para que podamos hablar con cada uno de los ayuntamientos, porque existe ayuntamientos donde no existe, no está la función de un director de desarrollo agropecuario. En algunos municipios no la tienen, afortunadamente no son la mayoría, sino son pocos los que faltan, pero sí revisar esa parte y también podamos nosotros, en la asignación del presupuesto que ustedes otorguen a los municipios, colocar un renglón de importancia que tenga que ver en aquellos municipios eminentemente agropecuarios un recurso autorizado por el Congreso local. ¿Por qué? Porque de manera normal, muchos de los que están aquí, diputados, ya fueron alcaldes o los que están en el auditorio ya fueron alcaldes, siempre el presupuesto se va a la cuestión de energía eléctrica o de alumbrado, de drenaje, de agua potable, de pavimento, si tienen razón, la propia limpia pública, la seguridad, pero sí incursionar más en que podamos, en algunos municipios que podamos tener un alto impacto, poder crear la figura primero de director de desarrollo agropecuario con algún funcionario que sea afín, que tenga el perfil adecuado, que nos ayude, conforme a la vocación de cada uno de esos municipios a hacer un desarrollo adecuado. Y con mucho gusto tomo en cuenta este asunto y creo que sí es algo que hay que atender. Porque lo que se necesita es voluntad política en este caso. Antes de avanzar, y qué bueno, después de que te contesto la segunda pregunta, voy a dar mi número de celular para que todo lo tenga. En lo que se refiere a lo que está haciendo la CEDARPA en sanidad vegetal, es muy importante. Y en este año invertimos ya 66 millones de pesos en lo que se refiere a las sanidades en mezcla de recursos con la federación. y le quiero aquí reconocer que tenemos que atacar varias enfermedades. Principalmente, usted mencionaba el tema de los cítricos para el norte, pero también tenemos que atender la roya del café en las 10 regiones, la mosca de la fruta que usted ya lo ha mencionado, y tenemos que estar pendientes de algunas contingencias fitosanitarias. Porque tenemos que informar también que sí tenemos logros. ¿Por qué? Porque hemos logrado estar libres de moscas de la fruta y el moco bacteriano del plátano. Además, se mantienen bajo control de plagas como el trips oriental en el sur del estado, la leprosis en cítricos, y la langosta en el norte y sur del estado, tan solo por mencionar algunos casos. Yo creo que sí se ha avanzado. El programa principal que tiene Javier Duarte de Ochoa, nuestro gobernador, el gobernador de todos los veracruzanos, es que se atiendan las sanidades. Es lo principal. La sanidad siempre te va a dar una mayor facilidad de poder sacar todos nuestros productos, ya sean agrícolas o ya sean pecuarios. Y eso se va a trabajar dentro de los esquemas que traímos y que ayer platicamos con la federación en las reuniones que tuvimos. Los temas van a ser llegar a la inocuidad alimentaria. Definitivamente, regreso al tema agrícola y que tenemos que hablar más de sanidad vegetal. Y yo sí quisiera que podamos platicar luego sobre el tema del césped. Yo quiero invitarlo a usted, usted que es un productor ganadero y productor cítrico, usted representa las dos vertientes y principalmente revisemos el tema que tiene que ver con este control de plagas y también con el otro sector que puede verse beneficiado y si lo hacemos de manera bien, que son los apicultores. Definitivamente son dos ramas que parecen diferentes pero que van conjuntas. Yo sí creo que tenemos que meter más presupuesto. ya le quiero informar que a lo que se refiere al Césped ya le fue depositado la totalidad de los recursos programados. Estamos bien con ellos allí en la actividad que tiene que ver con todo esto y en lo que se refiere a la comercialización, pasando a la otra parte de su pregunta, pero antes les doy mi número que es el 22 para que lo quiera anotar, claro está, perdón que utilice esta soberanía para dar un número telefónico, pero pido permiso señor presidente, señor presidente. En lo que se refiere a mi celular es el 22 99 15 10 67 repito 22 99 15 10 67 y el Nestel es el 22 92 79 94 48 ya muchos los tienen y el que me habla a las 6 de la mañana todos los días para mantenerme despierto se llama Juan Carlos Molina. En lo que se refiere además en materia de sanidad señor diputado se ha estado trabajando conjuntamente en el proyecto de sanidad vegetal en mesa de trabajo en la que usted ha formado parte y ha tenido la deferencia de invitarnos y me quería ir a la comercialización estamos haciendo esfuerzos para traer compradores serios para productores pequeños pues los grandes si están organizados y ya empacan y exportan sus cítricos de papaya de naranja de chayote principalmente y plátano vamos a fortalecer los centros de acopio con buenos compradores y gestionaremos que tengan seguridad en sus centros de acopio con la Secretaría de Seguridad Pública porque eso es importante que le demos esta certeza yo considero que tenemos que fortalecer el tema del café y la producción de piloncillo granulado y si tenemos que hacer una gran campaña para la promoción de la comercialización yo lo quiero invitar vamos a hacer un grupo de para comercializar vamos a ir en febrero a China y voy a invitar a varios productores veracruzanos porque ya iremos a firmar algunos contratos y esto tiene que ver ya con la comercialización segura China que se podía ver antes como una amenaza hacia México se vuelve ahora una oportunidad y creo que ya tenemos algunos contratos por allí avanzados pero yo creo que el cítrico también tiene que ser incluido en esta parte espero haya dado respuesta a su pregunta señor diputado ah me faltaba la ganadería perdón efectivamente usted es ganadero y sabe que hay tres zonas en el estado norte centro y sur y si traemos allí un trabajo que tiene que ver con esto pareciera porque se nota que como movemos mucho ganado hacia el norte del país y hacia Estados Unidos bueno pareciera que se está despoblando el lato ganadero o sea de manera lógica así se entendería o sea tiene usted su pregunta es muy lógica y nosotros como logramos ver esto lo que se ha logrado es que haya un mejoramiento genético y que se aumente la fertilidad del ganado esa es nuestra meta porque si no lo cuidamos si llegaríamos exactamente a eso a reducir nuestro lato ganadero yo le puedo decir que en lo que se refiere al ganado tenemos en Veracruz 2 millones 577 mil 699 vientres 606 mil 838 vaquillas de entre 1 y 2 años se cuentan en nuestros potreros con 117 mil 576 sementales un total de crías hembra de 413 mil 766 y crías macho de 231 mil 99 por último tenemos 704 mil 778 bercerros lactantes en 139 mil 843 unidades de producción pecuarias y que vamos a hacer porque tenemos que certificar algunas cosas y bueno para que los números si cuadren tenemos que aretarlos y vamos a hacer un sistema nacional de identificación que lo vamos a empezar ahorita en enero o sea ya es un programa que traemos establecidos con la subsecretaría de ganadería con la zagarpa y para una identificación de ganado con el cinilla mediante cual de manera coordinada con la zagarpa y la confederación nacional de organizaciones ganaderas obtuvimos los datos a los que nos estamos refiriendo definitivamente tenemos que cuidarlo para que nos resulte la salud animal para que tengamos los controles tenemos que aretar y tenemos que tener la trazabilidad de nuestro ganado y tenemos que aumentar nuestro mejoramiento genético y nuestra fertilidad Veracruz va avanzando este año Veracruz fue premiado los productores ganaderos veracruzanos fueron premiados inclusive a un premio nacional ganadero que fue ganado por productores veracruzanos yo creo que Veracruz está avanzando en la ganadería su pregunta iba sobre el lato le quiero decir que con la suma que hago de todos estos vientres y todos los demás documentales sumamos no 4 mil 700 ese dato se quedó atrasado conforme a lo que tenemos en engorda como empresas como Veracarne que ayer lo vimos que tienen un movimiento de más de 150 mil en cada periodo de engorda estamos hablando de 300 mil allí de productos que tenemos allí rebasamos los 5 millones de cabezas de ganado en el lato veracruzano espero haberme dado respuesta a su pregunta señor diputado a su pregunta a su pregunta a su pregunta